Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a OcioBit Un... Nuevo... Vídeo Bueno, bienvenidos a OcioBit Como habéis visto he conseguido inflar la fantástica colchoneta que me ha regalado Amazon Al comprarme la reserva, esa pre-reserva o pre-compra del Splatoon 2 para Nintendo Switch Estoy muy contento, es fantástico, es realmente increíble el que me hayan hecho un regalo tan jodidamente bueno Una colchoneta de playa, aquí que no hay playa, aquí que no tengo piscina Aquí que no tengo ni vacaciones, pero... Pero eso va a cambiar a partir de hoy, porque ya tengo vacaciones, por fin Bueno, después de esta estupidez que acabo de hacer y de haberme llevado una hostia con el puto martillo este de resina Vamos a continuar con el vídeo e intentar informaros de qué es lo que he recibido hoy Porque sí, queridos fanbits Aparte de recibir el fantástico Splatoon 2 que en breve me pondré a jugar con él Y la colchoneta que es la envidia de todo Benidorm He recibido más cosas que os voy a enseñar en este vídeo Y que seguro que en la miniatura de este vídeo habéis adivinado de qué se trata cada una de ellas Por cierto, vuelvo a llevar la camiseta molona Una de ellas en la que se muestran todos los mandos de las videoconsolas de Nintendo Bueno, no de todas las videoconsolas, pero sí que de las de sobremesa las más icónicas Realmente aquí vemos esa línea temporal fantástica Y aquí, 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 este es el bueno Este es el bueno Bueno, como comentaba, aparte del Splatoon 2 que ahora lo abriré delante de vosotros Y veremos qué es lo que trae dentro Que vamos, básicamente es humo del bueno Un cartucho que sabe a caca y humo Aparte de eso, he traído más cosas He comprado más cosas porque he dicho Venga, vamos a tirar a la casa por la ventana Que es verano, tienes vacaciones Esto no se repite muchas veces Y vamos a enseñaros qué es lo que he comprado Empezamos por el Diógenes que está de moda Que es el de los Amiibo ¿Qué os parece? El Amiibo este es fantástico Mira, mira, mira qué preciosidad Oh, es una cosa, vamos, maravillosa Ahí lo veis Con su caja perfectamente abollada Cortesía de Amazon Sí, es verdad, cortesía de Amazon ¿Por qué? Porque parece que no tienen ni puta idea de empaquetar las cosas Cuando se llevan dedicando a esto un montón de años Es una cosa que no entiendo Sinceramente, hay veces, hay veces Que yo encargo cosas en Amazon O sea, casi todos los días, sinceramente Y resulta que Por ejemplo Me compro un palo selfie, ¿vale? Me compro un palo selfie Que es una cosa absurda completamente Que ocupa muy poco Y me ha mandado una caja así de grande Así de grande Así Y así de ancha, ¿vale? Bien Y dentro viene un puto palo selfie Que viene dándose de hostias por dentro de la caja de cartón ¿Vale? Viene súper protegido Con papel cartón Bueno, con un montón de cosas Es que vamos, parece tecnología punta Y luego vas y te compras Lo que me he comprado yo hoy Que son Un montón de Amiibos Otra cosa que os voy a enseñar ahora Más el juego Y Hostias Viene todo comprimido Que parece un puto zip Y resulta que cuando la abres Te encuentras con cosas como estas ¿Eh? Con la puñetera caja del Amiibo abollada ¿Vale? O con lo que es peor Y lo que más me ha tocado los huevos Con la caja del juego También un poco jodida Que por cierto No sé dónde está A ver Las cosas siempre fallan Siempre fallan La colchoneta no ¿Eh? La colchoneta viene bien De momento parece que no está pinchada ¿Eh? El juego no está aquí Aquí El juego Bueno, pues el juego a lo mejor no os dais mucha cuenta Pero aquí en donde están las letras Hay una pequeña hostia Sí, realmente han decidido Que en este paquete Que vienen tres Amiibos Viene Bueno, os lo voy a enseñar ya Viene también el Mando Pro ¿Vale? Edición de Splatoon Bien, pues Esos tres Amiibos y el Mando Pro Son ideales para poner encima del juego Es decir El juego lo utilizan como base del resto del paquete Algo, vamos O sea, lo normal Lo que viene siendo lo normal ¿No? Una pieza de plástico así Lo normal Entonces, claro ¿Qué te voy a decir? Que estoy un poco hasta los cojones De la manera que tienen de empaquetar las cosas Tan absurda ¿Eh? Amazon, no sé No sé, no lo entiendo No me queda muy claro Entonces, ¿qué hago? ¿Devuelvo el juego? ¿Por qué me lo habéis jodido? ¿O reclamo? ¿O qué coño hago? Es que, claro Si devuelvo el juego Me quedo sin jugar el fin de semana Esto es una mierda Bueno, la cuestión es que La cuestión es que aquí tenéis Otro de los Amiibo Fantástica edición coleccionista especulativa Realmente que viene también con la caja doblada Ay, Jesucristo bendito Pues nada Otro muñeco que viene jodido también Y luego a mayores viene el calamar La sepia La sepia morada Mira qué bonita Creo que es el único que viene más o menos bien Sí, no le han dado ninguna hostia Ninguna apuñalada No le han puesto ningún pegote Bueno, está bastante bien Dentro de lo que cabe Es el más original A mí es el que más me gusta de los tres Y viene en un estado bastante correcto Bien Bueno Los Amiibo no los voy a abrir No los voy a abrir Porque no abro ningún Amiibo Como veis aquí en esta estantería Tengo todos los del Zelda Excepto uno Que me falta el de Locaring of Time Gracias especuladores Y no tengo ningún abierto ¿Y por qué no tengo ningún abierto? Bueno, realmente porque las cajas Que utiliza Nintendo Para envasar los Amiibo Son una puñetera mierda ¿Por qué? Porque si tú quieres acceder al Amiibo Te tienes que cargar la caja Así o sí O sea, o la rompes O la dañas de alguna manera Y terminas cargándote la parte artística Que tiene de fondo en el cartón De alguna manera O agujereando por debajo el plástico Que es otra de las cosas que no quiero hacer Es decir Yo intento conservar las figuras En la medida de lo posible En un estado presentable Pero claro Si para sacar la figura Me tengo que cargar toda la caja de cartón Pues vamos apañados No pasa así con los Funko Por ejemplo Tengo un montón de Funko Tengo una colección completa de Funko De los muñecos de Warcraft Los de Diablo Y los de Starcraft Y sinceramente Las cajas Funko son una castaña Pero son muy fáciles de abrir Si las quieres conservar Perfecto Abras la caja de una manera sencilla Sacas tu figurita Funko La pones donde quieras Y luego la puedes volver a guardar la caja No hay ningún problema Pero estas no Estas vienen selladas alrededor De manera térmica Y obviamente No se pueden abrir Sin estropear la parte artística Con lo cual he decidido Al final Quedarme con las figuras Embasadas de esta manera Que lucen bastante bien Porque toda la parte De lo que es la cobertura Es transparente Y al final Las puedo Digamos Admirar Entre comillas Admirar Que no se trata De ningún tipo de Dios Ni joya Pero desde luego Admirarlas O contemplarlas O visionarlas Como queráis decirlo De una manera cómoda Y además Sin que se estropee Lo que es el envase ¿Vale? Entonces Esa es la razón Por la que nos abro los Amiibos ¿Vale? Me es indiferente Lo que traigan por debajo Porque yo al final Tengo mis tarjetitas Amiibo Con el chip NFC Y las uso cuando me da la gana Que eso lo dejaremos Para otro vídeo Os lo enseñaré Como lo hago y demás Bien entonces Respecto a lo de los Amiibos Pues me toca un poco La narices Que aparte de que Las cajas Están chulas por fuera No se puedan abrir Eso es una molestia Pero además Que vengan de esta manera Como vienen en Amazon Y vengan dañadas Cuando vienen de esa manera Sinceramente Lo que hago es devolverlas O sea No quiero una caja así Y vamos a enseñaros El mando Pro Que realmente es lo que Creo que más os puede interesar De este vídeo Y a mi también Sobre todo Porque estoy indeciso En si quedarme con el mando Pro clásico O quedarme con el nuevo mando Pro De acuerdo Ahora vamos a lanzaros una pregunta A ver que es lo que respondéis vosotros En los comentarios Bien aquí tenemos el mando Pro Edición de Splatoon 2 La verdad es que por fuera La caja mola un montón Ese diseño Que tiene a dos colores De rosa y lima La verdad es que me mola un montón Porque como sabéis A mi los colores estridentes Me gustan mucho Por eso me he cogido la Switch De los colores que me lo he cogido Y la verdad es que todos los complementos Que me compro siempre Para las videoconsolas Y demás elementos del ordenador Siempre suelen ser de colores Bastante estridentes O llamativos La vida en blanco y negro Muy aburrida Entonces vamos a abrir el paquete Aquí un unboxing Un poco improvisado De acuerdo Vamos a abrir el paquete Y vamos a ver el mando A ver que tal está A ver que pinta tiene Obviamente es el mismo mando De siempre Pero con los colores Rosa y lima Y además Con la serigrafía O unos pequeños dibujos De lo que viene siendo El Splatoon Por la parte que es De color negro Encima Entonces vamos sacando el mando Y aquí está La verdad es que está Bastante bastante chulo El mando Como veis Está bastante chulo Tanto el verde lima este Como el rosa el chicle Y como veis En la parte frontal Tiene unos pequeños Iconos O motivos De Splatoon De manchas de pintura Y calamares Y por la parte de atrás Pues tiene exactamente Lo mismo De acuerdo Ahora os enseño El mando pro normal Que tengo yo Que es el que está por aquí Este de aquí Este es de color negro Básicamente Y es igual que el otro Solo que es a un solo color Y no tiene ningún tipo De motivo O decoración de Splatoon Es un mando digamos neutro Y la diferencia que hay De este mando De lo que me ha valido este mando A lo que me vale ese Son 20 euros Es decir Este me ha valido 75 Y este me ha valido 55 Vale Entonces la pregunta Es Me merece la pena Quedarme con el mando De Splatoon 2 Aunque tenga las empuñadoras De colorines Cuando Hay 20 euros De diferencia entre uno y otro No sé Me gustan los dos Mandos negros y blancos Tengo un montón de ellos Me gustan los dos Pero claro Pagar 20 euros a mayores Por dos piezas pintadas De colores No sé Me toca un poco las narices Me podría por ejemplo Comprar el Fast RMX Vale Que es un juego al final Que no lo tengo Y me gustaría tenerlo Entonces Ahí está un poco la duda Se decanta más la balanza Hacia quedarme con este En lo personal Pero me gustaría Que me dijeséis vosotros Que es lo que opináis Vale Es un mando muy atractivo Joder Es que está muy chulo el mando En colores Rosa, chicle y verde Lima La verdad Aquí lo tenéis Pero es que No sé Yo al final Me pongo a valorar Lo que es la cuantía económica Y creo que no merece Los 20 euros De diferencia de precio Que tiene Aparte es un mando temático Es decir No es un mando de colores Normal Es un mando temático De Splatoon Es decir Si eres muy fan de Splatoon Cosa que a mí no me pasa De momento Igual estás muerto De ganas de tenerlo Pero A mí no me pasa O sea A mí no me despierta Ningún tipo de Mega interés O mega adicción Bueno Que sepáis también Que viene con un cable USB-C El típico Que viene en todos los mandos Pro Muy bien envasado Y tal Y bueno Poca cosa Y luego a mayores Aquí está la joya de la corona Se ha llevado una hostia ¿Qué hacemos? ¿La abrimos o no la abrimos? ¿Nos pasamos el fin de semana Sin jugar o esperamos Que Amazon Tenga la bien No sé Enviarnos un nuevo juego Quizás el martes ¿Eh? Y nos pasemos cuatro días Viendo en Youtube Como el resto de gente juega Y nosotros no podemos jugar Porque tenemos esta esquina doblada ¿Eh? ¿Qué os parece? ¿Qué deberíamos hacer? Es que estoy muy cabreado Es que al final Estas cosas me cabrean Coño Es que me cabrean Es que Tú te compras el puñetero juego Te compras el juego La reserva Observando las cosas Llega el día de lanzamiento Y el que está empaquetando Las cosas en Amazon Decide pasárselo Por el forro de los cojones Y luego lo mete En una caja de cartón Así como cuadra Como cae ¿Vale? Y si luego le pone un papelito Luego por encima Le pone un papelito de cartón ¿Eh? Para que quede Como que parece Que está bien protegido Lo cierra Lo mete un poco de cinta aislante Y a tomar por culo a tu casa Y claro Luego está El que lo trae hasta tu casa Que hombre Con todo el respeto del mundo Pero he visto alguno Que casi casi puede hacer malabares Con los paquetes que reparte Entonces te lo trae hasta casa Lo lanza por encima de la verja Caiga como caiga Y hombre Buena fortuna Podría haber caído de pie Encima del mando pro Por ejemplo Pues no Ha caído encima del juego Así de canto Zasca trasca Y me lo tengo que comer yo Justo de todas las piezas Que he recibido Era la única Que no quería devolver Pues nada señores Gracias por hacerme dudar Bueno De todas formas Las cosas las tengo claras Reclamaré la cuestión De que me la han enviado Con una buena hostia Y seguiré jugando El fin de semana Si me dan algo Pues oye Bienvenido sea Y si no Pues me tendré que joder Pero desde luego El resto de las cosas Van de vuelta Porque me parece una puta mierda La verdad Que vengan todos los amigos Así de mancillados Es una castaña Al final no los quiero De esta manera no los quiero Porque la verdad Los tratan como basura Y si me gasto Un montón de pasta En estas figuritas de mierda Al final por lo menos Espero que vengan En unas condiciones óptimas ¿Vale? Y no me vengan pisoteadas Escupidas O maltratadas Sea por quien sea Por el tío Que las mete en la caja de cartón O por el tío Que las reparta Dándole patadas Me da absolutamente igual Joder macho Es que empiezo a cabrearme Y no paro Me parezco aquí Una metralleta de palabras Soltando improperios Pero es que es la verdad Coño Es que al final Parece que nos toman por gilipollas No sé Yo entiendo que hay gente Que no tiene ni puñeteridad De estas cosas de los videojuegos Y le parece que al final Somos todos unos putos frikis enfermos Que sí Que a lo mejor tenéis razón Que sí Que somos unos frikis enfermos Ya empieza el picafón a caerse Ya empezamos La cuestión es Al final de todo esto Que la gente trata las cosas Trata la mercancía Que no suya Como una puta mierda Incluso hay veces Que sus propias cosas Las tratan como basura ¿Cómo no van a tratar como mierda El resto de las cosas Que no son de ellos? Entonces claro Todas estas situaciones Que me encuentro casi a diario Porque realizo un montón de pedidos En Amazon Y en un resto de tiendas electrónicas Pues la verdad es que me tocan Un poco las narices Porque al final Crees que tú estás pagando Por un servicio Que lo va a tratar bien Y resulta que te vienen los paquetes Vamos mancillados Mira os voy a enseñar una cosa Para que lo veáis ¿Vale? Para que veáis Como me llegó La caja de la cámara Que me he comprado Con la que estoy grabando Ahora mismo Dadme un segundo Esta caja posiblemente Haya sufrido un montón de delitos La hayan apuñalado La hayan intentado robar La hayan vejado La hayan violado La hayan hecho un montón de cosas Como veis La han reventado por todos los lados Yo no sé qué cosas No lo entiendo O sea Si es que alguien Para ver lo que había dentro No sabía utilizar las manos Y ha utilizado las pezuñas O directamente Lo ha intentado abrir a mordiscos No lo tengo claro La verdad No lo tengo claro Lo que sí sé Es que esa caja Está hecha una puta mierda Y así me llegó la cámara Es fantástico Por lo menos la cámara Está en buen estado A lo mejor cuando abrió la caja Y vio que era un Un dispositivo electrónico Pensó que era algo del demonio Y lo dejó simplemente marchar ¿No? Pero Sinceramente Es que la caja está hecha Una puta mierda ¿Dónde vamos así por la vida? Pues así me llegan a veces Los paquetes Y es fantástico Y como yo me encargo a veces De hacer reviews de Amazon Ya tengo hasta las narices A la gente que las recibe Diciéndoles que La mayor parte de los paquetes Vienen como la mierda Pero bueno Eso es un tema Que a vosotros no os importa Que desde luego Al final estáis viendo este vídeo Y estáis simplemente viendo Mi hate contra Amazon Y la manera que tiene De devolver las cosas Que les compro Ay Jesús Cuanto hablas David La Virgen Sinceramente me canso Hasta de oírme Cuando me ponga así Si te pasa a ti lo mismo Dale a like Y si te ha gustado el vídeo También dale a like Al final todo será fantástico Y maravilloso Porque todo el mundo Le estará dando a like Sea por una cosa O por la otra Ah si se me olvidaba Si tengo que abrir el juego Delante de vosotros Un momento Abrimos la caja Bueno estoy abriendo la caja Que se haya visto claramente Que la hostia venía de antes No de después Ya abrí la caja ¿Vale? Eso que quede bien claro Afortunadamente Bueno la hostia Aquí está la hostia Aquí está la hostia Como me encuentro Que ha hecho la caja Madre mía Abrimos la caja Y joder Madre mía Bueno Nada por aquí Nada por allá Como diría Tamariz Realmente No viene nada Dentro de la caja Es algo que ya suponíamos Realmente Nintendo no nos defrauda Cuando pensamos mal de ella Gracias por no incluir Absolutamente nada dentro De todas maneras Agradezco enormemente Que en esta ocasión No vengan las instrucciones dentro Es un detalle ¿Vale? Por lo menos viene algo artístico Que a mí en lo particular Me llena más que estar viendo Cómo tengo que pulsar los botones Y aquí tenemos El fantástico Splatoon 2 Que nos va a dar Tantas horas de diversión Realmente va a ser genial Echar partidas Con todos vosotros A este juegazo Porque sí No descubrí Splatoon Hasta que jugué A la beta del Splatoon 2 Al Splatfire Aquel Entonces es genial Sinceramente El poder dedicarle tiempo Al Splatoon 2 Ahora Con la gran comunidad Que se está formando Si es que Hace poco decía Que éramos 750 suscriptores Ya somos 800 O sea Estáis un poco zumbados Del tarro Pero oye Yo encantado Yo estoy súper contento Y este vamos Está que echa chispas Bueno la cuestión Que gilipollas eres Madre mía Madre mía Bueno en fin Bueno en fin La cuestión es que Nada Estamos muy contentos Sinceramente Yo estoy muy feliz De ver como la comunidad crece Y ver el apoyo Que se está dando A este canal La verdad estoy súper contento ¿Me repito mucho? Sí me repito Pero es que Veo la necesidad De daros la gracia Siempre que pueda Por este apoyo Que le estáis dando Sobre todo Estos mil primeros suscriptores Que sois los que Estáis apostando Realmente por este proyecto Que estamos lanzando Además Tengo que comentar A mayores El vídeo de ayer Bueno el vídeo de ayer O de esta noche Más o menos Que habéis visto Que es el de Nintendo es Latina Tiene bastante tirón La verdad es que Parece que la gente Se está movilizando Hay un tweet Que tengo fijado En mi Twitter Que me gustaría Que le dieseis retweet Por favor y favorito Para darle un poco De voz al tema Y que la gente Se una E intenta hacer Algo para apoyar Esta causa Va a ser complicado Realmente es un tema Bastante delicado Porque hay gente Que no se quiere mojar mucho Lo entiendo Desde luego Porque hay Perspectivas Para todos los gustos Pero la verdad Es que creo Que el grueso De la población El grueso De los fans De Nintendo Sobre todo De los Nintendo Latinoamericano Creo que estarán Muy de acuerdo En el planteamiento Que Nolyfer y yo Hemos hecho Respecto a este tema Y creo que al final Es muy importante Que cuantas más voces Se sumen a esta batalla Mejor Porque esto se trata De un pulso Al final es un pulso Y cuanta más gente Empuje Del lado de Nintendo Es Latina Antes acabaremos Con esta batalla Y antes la ganaremos Y todo al final En beneficio De la comunidad hispana Como digo Ese hashtag Me gustaría que lo movieséis Y además Recordaros Lo que os recuerdo Siempre Pero en la caja de descripción De este video Hay un montonazo De enlaces Que puede que alguno Resulte de tu interés Hay un telegram De difusión Hay un discord Donde hay un montón De gente ya charlando A diario Y echando partidas Que de verdad Eso sobre todo Os lo recomiendo Porque ahí Ya somos pues De media Unas 30 personas online A diario Y es fantástico Porque hay Una cantidad De diálogo brutal Gente de todos Los lados del mundo Y es que es genial Sinceramente Es genial Ver el poder Que tenéis vosotros Y la motivación Y la felicidad Que desprendéis Yo estoy encantado De verdad Estoy muy satisfecho Con la comunidad Que se está montando De verdad Muchas gracias Y ahora quiero decir algo Es mil suscriptores Os dije que me dieses ideas Para los mil suscriptores Algo va a pasar En el momento En el que este canal Llega a los mil suscriptores Vamos a hacer algo especial Tengo ahí un par de ideas Bastante buenas Y sobre todo Vosotros me estáis dando feedback Sobre cosas que hacer Que pueden resultar muy interesantes Con lo cual Os invito a que sigáis Con el tema Sigáis mandándome cosas Sobre qué podéis hacer ¿Vale? Realmente esto al final Es una obra de todos Este canal se llama Ocio Beats Pero es por y para vosotros En la medida de mis posibilidades Yo hago todo esto Porque me divierte Pero sobre todo Porque creo que hay gente A la que también le divierte Todas las payasadas Que hago delante de la cámara Entonces Creo que al final Salimos todos ganando Si mantenemos un buen hilo de humor Y mantenemos la positividad En este mundo de los videojuegos Que tan lleno de mierda Está últimamente Por parte de algunos youtubers Con lo cual Os pido por favor Que participéis Todo lo que podáis Para intentar levantar Una comunidad sana Limpia y divertida Y creo que ya Después de todo esto Poco me queda decir Más que muchas gracias Y una cosa más Que se me olvidaba Yo es que A ver Sinceramente Los videos los hago así Al tuntún Es decir Yo cojo el picáfono Me pongo delante de la cámara Enciendo los bombillotes Y empiezo a cascar aquí Como si no hubiera mañana Y a veces Obviamente se me pierden las cosas En la mente Y me olvido de un montón de ellas De temas que a lo mejor Eran interesantes A la hora de tratar Pero es que Sinceramente Vamos a hablar entre vosotros y yo Yo prefiero ser un poco más Digamos Dinámico Improvisado Vale Natural Que no estar leyendo de un papel Lo que tengo que decir Eso me parece una puta mierda Bueno lo que decía es que A partir de hoy Empiezo a mis vacaciones Y me voy a ir unos días A Tarragona La cuestión es que En Tarragona Dios es maravilloso Y es fantástico Tengo fibra de 300 megas O sea ¡Bum! La hostia 300 megas No sé qué hacer con tantos megas Sinceramente No voy a saber qué hacer ¿De acuerdo? No sé Descargar Muchas cosas Luego ya no veré ninguna Pero la cuestión es que Lo más importante Va a haber eventos especiales A diario De Ocio Beats Voy a hacer algo Que siempre he querido hacer Desde que he montado el canal ¿Sabes lo que es verdad? Sí Sabes lo que es Está dependiendo el Twitter Está dependiente de lo que vaya A programar o preparar Y por favor No pierdas atención Si de verdad quieres participar En algo especial Vamos a intentar mover un poco esto Y vamos a intentar darle Una nueva dimensión A lo que es el canal Haciendo cosas nuevas Cuando haya posibilidad Como es en esta ocasión Con la fibra de 300 megas Que voy a estar chupando Con lo cual Y hasta entonces Espero que nos veamos muy pronto Participa en el Twitter En el Telegram En el Discord En el Instagram Todos los días Intento dar la actividad De todas y cada una de las redes Y por favor Recuerda que lo más importante De todo esto Eres tú Porque sin ti Nada de esto tiene valor Y él llora de pena Porque tú no le das soporte Qué gilipolleces digo De verdad Qué tontería Empiezas a decir chorradas Y no paras macho Bueno y ahora sí que sí Le dejamos ya tanto rollo Y tanto cascar Voy a editar el vídeo Voy a subirlo cuanto antes Y en cuanto tenga un rato Y haya terminado de hacer todo esto Me meta en Splatoon A regaros de pintura a todos O sea que Un saludo Y hasta el próximo vídeo Ah por cierto No me avergüento en absoluto De hacer el payaso Me divierto un montón Y sé que hay gente Que se divierte conmigo O sea que Sinceramente Si te sientes ofendido Porque haga estas tonterías ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!